Hola amigos bienvenidos a mi canal. Hoy estoy aquí con un nuevo vídeo de Gokberg de Mirzi para vosotros. Nueva publicación de Ozge Yajid y Gokberg de Mirzi. Halil Ibrahim Feijan Goker de Mirzi y Erkan Meris salieron a la luz con un punto muy común. Los actores famosos tenían un amor muy apasionado con sus parejas en la serie. Erkan Meris tuvo una historia de amor con Hazal Subasi en la serie. La relación de Hazal Subasi con Erkan Meris la hizo famosa. Pero después de llegar a un final, Hazal Subasi y Erkan Meris se separaron debido a su relación con Ozge Yajid, su coprotagonista Gokberg de Mirzi, quien brilló en la serie Juramento. Las celebridades más comentadas en las redes sociales. Ozge Yajid, quien se ha convertido en una de las celebridades más comentadas en las redes sociales, alcanzó cierto nivel y dejó a los turcos. Pero esta separación no duró mucho y los dos se reconciliaron. Pero a primera vista se entiende que estas relaciones no es grave. Por otro lado, tal evento es Halil Ibrahim Feijan y Sila tuvo lugar entre Turcoglu. Aunque Sila Turcoglu había estado involucrada en varios proyectos antes, no había tenido tanto éxito. Después de que Sila Turcoglu participó en los papeles principales de la serie de televisión con Halil Ibrahim Feijan, comenzó una relación entre los dos y la relación especial entre los actores. Se reflejó bien en las calificaciones de la serie, estuvieron entre los jugadores de los que más se habló. Sin embargo, aunque Sila Turcoglu había trabajado con Halil Ibrahim Feijan en condiciones difíciles antes, no quería trabajar en ese ambiente después de hacerse famosa. Terminaron su relación con Halil Ibrahim Feijan, el amante de Sila Turcoglu, quien abandonó el fideicomiso. Establecido a pesar de tener un contrato con la empresa ABIM, aquí está Halil Ibrahim Feijan Erkan Medis y Gokberg de Mirsi ha dejado los puntos en común y puedes escribir tus propios pensamientos sobre el tema en la sección de comentarios del vídeo. Espero verte en nuevos vídeos, chao.